Bueno, vamos a hablar del tema de la carne. El gobierno se ha puesto fuerte monitoreando todo lo que pasa en el sector. Claro, y después de poner el ojo en la exportación, de lo que pasa en el mercado interno, bueno, y lo que ya hemos comentado varias veces en el programa, ahora se volvió a poner el ojo en el mercado de Hacienda de Liniers. O al menos así parece, por lo menos durante la semana hubo fuertes rumores de penalizaciones a una casa consignataria, bueno, a Coto concretamente, que es quien habría comprado una buena cantidad de Hacienda durante la semana, en un día en particular, y algunos precios que para el gobierno, a su modo de entender, han sido altos. La realidad es que la carne viene subiendo desde hace mucho tiempo. Hay múltiples razones para justificar y para explicar por qué se han dado esos aumentos, pero lo cierto es que hay cierto clima de, yo diría, de rareza o cierto clima de, ¿cómo podríamos decir?, de preocupación dentro de todos los actores que están interviniendo diariamente en el mercado de Hacienda de Liniers. Elvio Colombo es presidente de Colombo Magliano, una casa consignataria que tiene muchísimos años y permanencia en el mercado, y ya está en comunicación con nosotros. Elvio, ¿cómo le va? Buen día. Daniel Aprile lo saluda. Buen día, Daniel. ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Igualmente, Elvio. Gracias por atendernos. No, al contrario. Bueno, ¿cómo han vivido esta semana en el mercado, la que acaba de terminar? Bueno, yo creo que me parece que fueron rumores eso de lo de Coto, porque sigo comprando un poco menos, un poco más. El mercado Liniers, como todo mercado, es un mercado libre donde hay oferta y demanda. Entonces, cuando la oferta es un poco inferior a la demanda, los precios suben. Cuando es oferta abundante, baja. Pero realmente yo entiendo que es una, digamos, el tema de la carne. No creo que se justifique que estemos alarmados, porque el consumo de carne está arriba de 100 kilos por habitante, que está en la media histórica un poco superior, porque se ha suplantado la carne de vacuna con la carne de pollo y de aviar, y la carne porcina. Así que eso realmente, o la población está bien amastecida. Pero cuando la carne está, Elvio, cuando la carne está más barata, la carne vacuna, a nosotros nos gusta comer carne... Es innegable. Es un asado, sí. Claro. Bueno, pero también come pollo y cerdo. Sí, sí. Pero vamos a ser sinceros. En la parrilla, nosotros dos hacemos un asado. ¿Cuánto ponemos de carne vacuna? Y ponemos una porcioncita por ahí, un pollo, una cosita ahí, pero ¿cuánto ponemos en proporción? Sí, sí. Lo que pasa es que, ¿sabes qué, Daniel? Para tener ese asadito ahí, hace falta cinco años de trabajo. Tal cual. Entre que la vacuna, se deja la ternera para vientre, crece la tabaquillona, se le echa servicio, premies de nueve meses, para el ternero, dos años para encordarlo son cinco años. Y es toda una cadena. Usted calcule que esto no es solamente la marcolinía. La marcolinía es la finalización de toda mi historia de cinco años. Totalmente. Pero realmente, en esta industria de la carne, está el productor, los capataces, los veterinarios, hay más de 150.000 personas trabajando en todo el país. Y realmente, no solamente es importante la población de carne vacuna vacuna en el país, sino que también es importante por la estabilidad de la gente en el campo. Porque la agricultura abandona un poco la gente en el campo, pero la ganadería necesita que la gente viva en el campo. El peón del campo, el capataz, el veterinario, el encargado, veo, es una costumbre que se está volviendo, que es muy importante, porque se había reducido mucho el stock y ahora está recuperado en gran parte. Y la verdad que, aparte, es una industria que está dando 3.000 millones de dólares por año de ingreso al país. Seguro, seguro. Y no hay ningún tipo de subsidio, nada. Esto es plata que entra a genuina. Sí, sí, me parece que hay una... Tenemos que defenderlo. Claro. Y es muy importante que haya consumo de carne herniada y pocina, porque así se escarne y, aparte, se diversifica la dieta. Sí, y es muy rica también. Ahora, el gobierno... Es muy rica también la carne de sordo, muy rica de pollo, sobre todo de campo. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, yo creo que me parece a mí que el gobierno no va a ser tan ingenuo de tratar de obstaculizar una industria exportadora que hay más de 150.000 obreros de la carne trabajando en todos los periodistas del país. Seguro, seguro. Ya, en blanco, trabajan. Yo creo que es un industria importante. Tienen que controlar bien, que se cumplan los requisitos, que la sanidad, las exportaciones, que no haya subfaturación. Bueno, todas esas cosas. Pero realmente hay que cuidarlo. Es un mercado que... La carne argentina tiene un nombre en el mundo. Sin ningún lugar a dudas. Me parece que eso el propio presidente lo entiende. No, yo creo que sí. Eso es lo que me parece a mí que... Pero... Fue una alarma infundada o por ahí un comentario. Sí, claro, sí, entiendo. Son los comentarios de Paula Español, la secretaria de Comercio... No, no, de por ahí inquietudes, porque yo te entiendo. La secretaria de Comercio te inquieta porque subió la carne, pero... La carne subió, creo, un 100%, con la inflación de 50. Pero los remedios subieron un 200%. No sé, no le explico cómo. Y, vio, el tema de la inflación es complicado. Sí, pero se observa poca cantidad de animales en el mercado, desde hace mucho tiempo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el maíz está muy caro y entonces la gente engorda un poco menos. No engorda menos. Recría más la hacienda en el campo y la vende más pesada. ¿Me entiendes? Sí. Porque el novicito liviano, el tarnero liviano, la vatillona liviana, eso tratan de evitar de no hacerlo porque es antieconómico. Claro, exactamente. Es un negocio que no cierra, al feedlot no le cierra. No cierra, muy corto, muy corto. Se vende el tarnero, se engorda y en seis meses sale. Entonces el ganadero, el cerrador, la hacienda de tarnero, la recrían en el campo, las pasturas, y cuando llega a trescientos y pico kilos, la encierra y se vende con cuatro o cincuenta. Pero esto empezó hace varios meses. Yo ya tenía en mente que para esta fecha, abril, mayo, iba a entrar hacienda de recrían. Va a empezar a entrar dentro de unos meses, va a empezar a entrar toda esa hacienda retenida para agacharle más kilos. Nosotros estamos produciendo, con el mismo rodeo y con la misma cantidad hacienda, estamos produciendo un treinta por ciento más de carne. ¿Por qué? Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque hay más porcentaje de preniez, más porcentaje de parición, mejor porcentaje de estete y más kilos de carne de promedio de faena. Porque antes estaba muy liviano, el emarador se obtiene más kilos con la requería que se hace en el campo. ¿30 por ciento más que el año pasado? Y por ahí más o menos. Y con el veinticuco por ciento con la misma cantidad de rodeo, o menor quizás. Bajo un poco el rodeo. Porque en la Argentina la producción de carne en median kilos, digamos, kilos de res con hueso, no crece fuerte desde hace muchos años. Estamos en un número muy similar a los últimos 20 años cuando la población se duplicó. Sí, pero bueno, pasamos lo que pasamos. Se la redujo mucho el rodeo por una cantidad de situaciones. Sí, sí, que... Ya pasaron, ya pasaron. Es verdad. ¿Para qué vamos a hablar? Entonces, no... Yo creo que ahora estamos en buen camino. Hay que apoyar la industria de la carne y calcule que, mire, si nosotros apostamos para el mercado ganadero, que estamos invirtiendo en cañuelas más de 15 millones de dólares, 42 firmas cocinatarias, haciendo mercado el más moderno del mundo. Usted tendría que conocerlo un día. Sí, exacto. En el mes de agosto creo que lo vamos a empezar a inaugurar con algunos remates. Ah, bueno, bueno. Ahí estoy invitado. Lo vamos a invitar. Lo considero invitado. No tienen, entonces, digamos, no tienen temor de que el gobierno avance sobre el mercado. Me parece que no, no. Son situaciones que me parece que no está claro. No creo que vaya a intervenir, pero bueno. Ya sabemos que si intervienen va a ser peor, va a subir más la carne cuando más intervienen. Me parece a mí, no sé. Ya tenemos experiencias anteriores. Es que dejar que suce que entre más hacienda, se consume menos carne y listo. Nada más. No queremos llegar a ese punto, de ninguna manera. Ojalá que no, ojalá que no. Vamos a ver. Elvio, gracias por la charla. No, al contrario, lo felicito por la charla. Muchas gracias, un abrazo grande. Siga muy bien. Elvio Colombo, presidente Colombo y Magliano. Nos resultaba más que interesante charlar con alguien del mercado, y más con alguien tan representativo, que tiene tantos años de permanencia en el mercado, explicando lo que está pasando hoy por hoy en este lugar tan emblemático para la carne. Así que, bueno, un consejito. Reinventá tu manera de trabajar con el ecosistema conectado de Yondir, un ecosistema que integra personas, inteligencia, tecnología y máquinas para que tus equipos se comuniquen entre sí y obtengas mejores resultados. Una inteligencia única que te permitirá gestionar la información de tu campo y equipos e integrarla con el servicio de los concesionarios. Todo esto para crear los mejores escenarios para tus operaciones y potenciar la mejora continua en cada etapa del ciclo productivo. Asesorate en tu concesionario más cercano y conoce más sobre los beneficios del ecosistema conectado Yondir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!